La Universidad Gerardo Barrios Clausura, la segunda edición del Diplomado en Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, es un proceso formativo dirigido a los profesionales del derecho de la zona oriental, entre cuyos participantes contamos con litigantes en el libre ejercicio, funcionarios y empleados judiciales del Ministerio Público y Académicos interesados en reforzar sus conocimientos en esta área tan importante del derecho. Mi nombre es Paola Estefany Cardona Villatoro, estudiante del Diplomado de Derecho Constitucional de la Universidad Gerardo Barrios. Al concluir este diplomado, el objetivo es que los estudiantes comprendan la importancia del estudio de la Constitución, los procesos constitucionales y cómo se enfoca la Constitución en la protección a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas. Se estudian derechos tales como la igualdad, el medio ambiente, al agua, derechos que no están explícitamente en la Constitución pero que adquieren de gran importancia. Mi nombre es Luis Ángel Villalobos, soy abogado y notario de la República. Realmente la experiencia ha sido muy buena, han existido diferentes temáticas dentro de lo que es el desarrollo del diplomado. Las personas que lo han estado impartiendo en su mayoría han sido de la Sala de lo Constitucional en sus diferentes calidades. Hablamos de resolutores, colaboradores, el mismo coordinador de la Sala de lo Constitucional quien ha desarrollado las cátedras. Esta es la segunda edición de ese diplomado en Constitución, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales que a su vez es la antesala para el Diplomado de Argumentación Jurídica que ya inició y que las personas que hoy están recibiendo este diploma ya están coezando el Diplomado en Argumentación. Constituye una tríada de diplomados que conforman el posgrado en Derecho Constitucional como una antesala a la maestría en Derecho Constitucional que esperamos iniciar el próximo año 2020. Ese desarrollo de un país pasa por una administración de justicia robusta, eficiente, sólida, imparcial, que implica que sus operadores sean personas muy conocedoras de todas las áreas jurídicas, pero como eje transversal el Derecho Constitucional es fundamental para cualquier otra área, el Derecho Civil, Penal, Laboral, Mercantil, para que los casos se resuelvan desde la óptica de la Constitución, lo que es lo mismo decir desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales de los justiciables, de las personas que someten sus conflictos a la administración de justicia. Entonces contribuimos con esa misión y con ese mandato constitucional de que haya en El Salvador una pronta y cumplida justicia.